Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Pero ahora apaga la luz o entorna los ojos o ciérralos y escucha solo mi voz Eso es, así, solo y únicamente mi voz ¿Me acompañas? El terror nocturno de E. F. Benson La transferencia de emociones es un fenómeno tan común, observado tan a menudo Que la humanidad en general hace tiempo que ha dejado de ser consciente de su existencia Pasando de ser algo merecedor de nuestro asombro y consideración A tenerse como algo tan natural y habitual como la transferencia de cosas que actúan Según las ya demostradas leyes de la materia Nadie, por ejemplo, se sorprende si cuando una habitación está demasiado caldeada Al abrir una ventana el aire fresco del exterior es transferido al interior de la habitación De la misma manera que nadie se sorprende cuando en la misma habitación Que imaginaremos abarrotada de gente aburrida y triste Entra alguien alegre y natural produciendo en la cargada atmósfera mental Un cambio análogo al provocado por la apertura de la ventana ¿Cómo se lleva a cabo exactamente esta infección? No lo sabemos Considerando esas maravillas sin cable que actúan según leyes materiales Que empiezan a perder su capacidad de maravillar ahora que somos capaces de recibir nuestro periódico cada mañana Aunque nos encontremos en mitad del Atlántico Quizá no sería arriesgado conjeturar que de alguna manera sutil y oculta La transferencia de emociones es también una realidad material Ciertamente, para utilizar otro ejemplo La visión de cosas decididamente materiales Como la escritura sobre una página Produce emociones en nuestras mentes de una manera aparentemente directa Como cuando nuestro placer o nuestro pesar Vienen provocados por un libro Del mismo modo es posible que una mente actúe sobre otra mente De un modo tan material como ese En ocasiones, en todo caso, nos cruzamos con fenómenos que Aunque podrían ser fácilmente tan materiales como cualquiera de esas cosas Son más extraños y por lo tanto más sorprendentes Algunos los llaman fantasmas Otros juegos de manos y otras tonterías Parece más simple agrupar dichos fenómenos bajo el título de emociones transferidas Ya que se podrían aplicar a cualquiera de los sentidos Algunos fantasmas son vistos, algunos oídos y otros sentidos Y aunque no conozco el caso de ningún fantasma que haya sido saboreado En las siguientes páginas Parecerá que estos fenómenos ocultos Pueden apelar en todo caso A los sentidos que perciben el calor El frío o el olor Y es que para tomar la analogía de telégrafos y cables Todos nosotros somos probablemente receptores hasta cierto punto Y cogemos de tanto en cuanto un mensaje o parte de un mensaje Que las eternas ondas de la emoción Están gritando de manera incesante Hacia todos aquellos que tienen oídos para oír Y materializándose ante aquellos que tienen ojos para ver Al no estar por regla general perfectamente sintonizados No captamos sino trozos o fragmentos de dichos mensajes Podrían ser un par de palabras coherentes O un par de palabras que parecen no tener sentido La siguiente historia en todo caso es para mí interesante Porque demuestra cómo diferentes fragmentos De lo que sin duda era un mensaje Fueron recibidos y registrados por varias personas De manera simultánea Han pasado diez años desde los hechos aquí registrados Pero fueron escritos en el momento Jack Lorimer y yo éramos amigos Desde hacía mucho tiempo antes de que se casara Y su boda con una prima mía no derivó Como suele ser habitual En una reducción de nuestra intimidad Algunos meses más tarde Se averiguó que su esposa estaba afectada de tisis De modo que, sin pérdida de tiempo Fue enviada a Davos Acompañada de su hermana para que la cuidase Evidentemente la enfermedad había sido detectada Cuando aún se hallaba en su etapa inicial Y había suficientes motivos para esperar Que, con los cuidados adecuados Y un régimen estricto Pudiera ser curada por los cielos Dadores de vida de aquel maravilloso valle Los dos se habían marchado en el mes de noviembre Del que estoy hablando Y Jack y yo nos unimos a ellas Durante todo un mes durante las navidades Y pudimos apreciar Que semana tras semana Ella iba mejorando de manera rápida y constante Teníamos que estar de regreso en la ciudad A finales de enero Pero acordamos que sería mejor Que Ida se quedara acompañando a su hermana Una o dos semanas más Ambas, recuerdo Bajaron hasta la estación para despedirnos Y no creo que pueda olvidar Las últimas palabras que allí se entrecruzaron Oh, no estés tan decaído, Jack Había dicho su mujer Me volverás a ver dentro de poco Entonces la escandalosa y pequeña locomotora Chilló como chilla un cachorro cuando le pisan una pata Y ascendimos resoplando hacia el paso Cuando regresamos Londres presentaba su habitual disposición desesperanzada De cada febrero Repleta de niebla y heladas Que parecían producir un frío Mucho más mordiente Que las penetrantes temperaturas De aquellas soleadas altitudes De las que acabábamos de llegar Ambos, creo, nos sentíamos bastante solos E incluso antes de que hubiéramos acabado el viaje Habíamos acordado que por el momento Era ridículo mantener dos casas en funcionamiento Cuando con una sola nos bastaría Lo que resultaría además más alegre para los dos De modo que como ambos vivíamos en casas casi idénticas En la misma calle de Chelsea Decidimos lanzar una moneda y vivir en la casa Que ésta indicara Cara, la mía Cruz, la suya Compartir gastos Intentar alquilar la otra casa Y en el caso de tener éxito Compartir también los beneficios Una pieza francesa de cinco francos Del segundo imperio nos dijo Cara Habían transcurrido diez días Desde nuestro regreso Y cada día recibíamos las noticias Más favorables desde Davos Cuando primero sobre él Después sobre mí Descendió como una tormenta tropical Un sentimiento de terror indefinible Probablemente este sentimiento de aprehensión Pues no hay otro en el mundo Tan virulentamente infeccioso Me alcanzó a través de él Por otra parte los dos ataques De vagos presentimientos Podrían haber surgido De la misma fuente Pero lo cierto es Que a mí No me atacó Hasta que Jack habló al respecto De modo Que la posibilidad quizás Se incline más Porque fuera él Quien me lo transmitiera Hizo su primer comentario Recuerdo Una noche en la que Nos habíamos reunido Para charlar Antes de acostarnos Tras haber regresado De nuestras respectivas casas En las que habíamos cenado Me he sentido tremendamente deprimido Durante todo el día Dijo Y justo después de haber recibido Este espléndido informe sobre Daisy No puedo entender Dónde está el problema Se sirvió un poco de whisky Con soda Mientras hablaba Oh pobre hígado Dije Yo que tú No me bebería eso Sería mejor Que me lo cedieras Nunca en toda mi vida He estado mejor Dijo él Mientras hablábamos Yo estaba repasando La correspondencia Y me topé Con una carta De la gente inmobiliario Que leí con temblorosa impaciencia Hurra Exclamé Oferta de 5 was Porque no escribirá en cristiano 5 guineas a la semana Hasta pascua Por el número 31 Vamos a nadar en guineas Oh Pero no puedo quedarme aquí Hasta pascua Dijo él No veo por qué no Tampoco lo ve Daisy Por cierto Hablé con ella esta mañana Y me ha dicho Que te persuadiera Para que te quedases Eso si te apetece Por supuesto Realmente estarás más animado Pero perdona ¿Qué me estabas diciendo? Las fantásticas noticias Sobre las guineas semanales No le habían alegrado Lo más mínimo Muchísimas gracias Claro que me quedaré Recorrió la habitación Una o dos veces No No soy yo el que está mal Dijo el fin Es Eso sea lo que sea Eso El terror nocturno Que el cual se te ha ordenado No tener miedo Remarqué Ya lo sé Mandar es fácil Estoy asustado Algo se acerca 5 guineas semanales Se acerca Dije No me quedaré aquí Para que me infectes Con tus temores Lo único que importa Es Davos Y va todo lo bien Que podría ir Como decía el último informe Increíblemente mejor Acuéstate con eso en mente La infección Si es que fue infección No me afectó En aquel momento Ya que recuerdo Haberme ido a dormir Sintiéndome bastante alegre Pero me desperté En una casa oscura Y silenciosa Y eso El terror nocturno Había llegado hasta mí Mientras dormía El miedo y la duda Irracional y paralizante Me habían atenazado ¿De qué se trataba? Al igual que podemos predecir La llegada de una tormenta Con un barómetro Al sentir tal hundimiento Del espíritu Diferente a cualquier cosa Que hubiera sentido anteriormente Estuve seguro De que aquello era el presagio De algún desastre Jack lo vio En el mismo instante En el que nos encontramos Para desayunar A la mañana siguiente A la luz pálida Y marrón De un día nublado No lo suficientemente oscuro Como para necesitar velas Pero sombrío Más allá De toda explicación De modo que también Ha llegado hasta ti Dijo Yo no tenía ni siquiera La fuerza de voluntad Necesaria Para decirle Que tan solo Me sentía ligeramente Indispuesto Además Nunca en toda mi vida Me había sentido mejor Todo aquel día Y durante todo El día siguiente El miedo Cubrió mi mente Como si de una capa negra Se tratara No sabía Que era lo que temía Pero desde luego Se trataba de algo Extremadamente intenso Algo Que me resultaba Muy próximo Se acercaba Más a cada momento Extendiéndose Como un manto De nubes Sobre el cielo Pero al tercer día Cansado Cansado de encogerme Bajo él Supongo que cierto Coraje Regresó a mí O bien aquello Era resultado De nuestra imaginación Algún truco Provocado por nuestros Alterados nervios O algo así En cuyo caso Ambos estábamos Procumbándonos en vano O bien Dentro de las inconmensurables Ondas emotivas Que golpean Las mentes De los hombres Algo en el interior De ambos Había intuido Una corriente Una presión En cualquiera De los dos casos Era mucho mejor Intentar Aunque fuera en vano Enfrentarse a ello Durante aquellos dos días No había trabajado Ni jugado Tan solo me había encogido Y temblado De modo Que decidí planear Un día ocupado para mí Y una noche de diversión Para los dos Cenaremos pronto Dije E iremos a ver El hombre de Blankly Ya sé Lo he comentado A Phillips Que va a venir Y he telefoneado Para pedir las entradas La cena será a las siete Phillip Debería aclarar Es un viejo amigo Nuestro vecino De nuestra calle Doctor de profesión Y muy respetado Por cierto Jack dejó el periódico Sí Espero que tenga razón Dijo No sirve de nada No hacer nada No ayuda en lo más mínimo ¿Has dormido bien? Sí Estupendamente Respondí con excesiva rapidez Ya que tenía los nervios De punta Precisamente Por no haber pegado ojo En toda la noche Ojalá Yo hubiera podido Dijo él Así no íbamos A ninguna parte Tenemos que animarnos Dije Aquí estamos Dos hombres jóvenes Y robustos Y con tantas causas Para estar satisfechos De la vida Como puedas mencionar Abandonándonos A una conducta Propia de gusanos Nuestros temores Podrían deberse A algo imaginario O algo real Pero es el hecho De asustarse Lo que resulta Realmente despreciable No hay nada No hay nada en el mundo A lo que temer Excepto al temor Y tú lo sabes Tan bien como yo Ahora Leamos nuestros periódicos Con interés ¿A qué no apoyas tú? ¿Al señor Duce? ¿A tú que te porlan? ¿O al Times Book Club? Aquel día Por lo tanto En mi caso Fue muy intenso Y pasaron suficientes Acontecimientos Frente a aquel fondo negro De cuyas presencias Fui consciente Todo el tiempo Como para permitirme Mantener los ojos Alejados de él Al final Estuve retenido En la oficina Hasta tan tarde Que tuve que volver A Chelsea en coche En vez de hacerlo Dando un paseo Como habría sido Mi propósito Fue entonces Cuando el mensaje Que durante aquellos Tres días Había estado Gorgeando En nuestros receptores Nuestras mentes Haciéndoles estemecer Si grisparse Llegó Cuando llegué Encontré a Jack Vestido Ya que apenas Faltaban un minuto O dos para las siete Sentado en la sala De estar El día había sido Cálido y bochornoso Pero mientras pensaba En dirigerme a mi habitación Me pareció Como si de repente Se hubiera vuelto Tremendamente frío No con la humedad De las heladas inglesas Sino Con la cristalina Y penetrante alegría De los días Que habíamos pasado En Suiza La leña estaba Preparada en la chimenea Pero no había sido Prendida Por lo que me arrodillé En la alfombrilla Para encenderla Vaya Pero si esto está helado Dije Hay que ver Lo burros Que son los criados Nunca se les ocurre Que te pueda apetecer Encontrar un buen fuego En invierno Y desde luego jamás En verano Oh por el amor de Dios No enciendas la chimenea Dijo él Es la noche más calulosa Y bochornosa Que recuerdo Le miré asombrado Mis manos Estaban temblando A causa del frío Él lo vio Vaya Pero si estás temblando Dije Te has resfriado Porque eso de que La habitación está fría Mira el termómetro Había uno sobre el escritorio Veinticinco Dijo No había discusión posible No había discusión posible Y tampoco me apetecía Ya que en ese momento Repentinamente Nos dimos cuenta De que eso Estaba llegando De un modo tenue Y distante Lo sentí como una curiosa Vibración interna Caliente o frío He de ir a vestirme Dije Aún temblando Pero sintiendo Como si estuviera respirando Algún aire rarificado Pero estimulante Me fui a mi habitación Mi ropa ya estaba preparada Pero por descuido No me habían llevado Agua caliente Por lo que avisé Al mayordomo Con el timbre Subió casi al instante Pero parecía asustado O así se lo pareció Al menos a mis ya De por sí Alterados sentidos ¿Qué pasa? Dije Nada señor Respondió Aunque apenas era capaz De articular las palabras Pensé que me había llamado Sí Agua caliente ¿Pero qué es lo que te pasa? Se balanceó alternativamente Sobre uno y otro pie Creí haber visto A una dama en la escalera Dijo Subiendo muy cerca Detrás de mí Y la campana de la puerta De entrada no ha sonado O al menos Yo no la he oído ¿Dónde crees Haberla visto? Pregunté En la escalera Y después frente a la puerta De la sala de estar señor Dijo Se quedó allí Como si no supiera Si entrar o no Alguien Alguien del servicio Dije Pero de nuevo Aquella sensación Se abría paso No señor No era nadie del servicio ¿Quién era entonces? No pude verla con claridad Señor Estaba difusa Pero creí que se trataba De la señora Lorimer O ve a buscarme algo De agua caliente Dijo Pero él titubeó Evidentemente Estaba muy asustado En ese momento Sonó el timbre De la puerta principal Era las 7 Y Phillips Acababa de llegar Con brutal puntualidad Mientras yo no estaba Ni medio vestido todavía Ese es el doctor Enderly Dije Quizás si ya ha llegado Hasta las escaleras Seas capaz de pasar Frente al lugar En el que viste a la dama Entonces repentinamente Un grito se extendió Por la casa Tan terrible Tan horroroso En su agonía Y supremo terror Que simplemente Me quedé inmóvil Y me eché a temblar Incapaz de moverme Después Mediante un esfuerzo Tan violento Que sentí Como si algo Se me hubiera roto Recobré el movimiento Corrí escaleras abajo Con el mayordomo Pisándome los talones Hasta encontrarme Con Phillip Que llegaba corriendo De la planta baja Él también había oído El grito ¿Qué ha pasado? Dijo ¿Qué ha sido eso? Juntos Entramos en la sala De estar Jack Yacía frente a la chimenea Con la silla En la que había estado Sentado unos minutos Antes volcada Phillip Se dirigió a él Directamente Y se inclinó Sobre su pecho Desgarrando la blanca camisa Abrí todas las ventanas Dijo Este lugar apesta Abrimos las ventanas Dejando que entrara O eso me pareció a mí Una cálida corriente De aire Que se arrojó Sobre el frío penetrante Finalmente Phillip se levantó Está muerto Dijo Dejad abiertas las ventanas Este sitio Rezuma cloroformo Palatinamente Sentí como la habitación Iba caldeándose A la vez que para Phillip La droga Iba desapareciendo Del ambiente Aunque ni mi criado Ni yo Hubiéramos solido Nada en absoluto Un par de horas más tarde Llegó un telegrama De Davos para mí En él se me pedía Que le transmitiera A Jack la noticia Del fallecimiento De Deisy Y había sido enviado Por su hermana Ella suponía Que él partiría De inmediato No podía saber Que hacía ya dos horas Que se había marchado Partí hacia Davos Al día siguiente Y me enteré De lo que había sucedido Deisy había estado Sufriendo durante tres días De un pequeño acceso Que debía ser operado Y aunque la operación Apenas revestía importancia Se había puesto Tan nerviosa Que el doctor Le había aplicado Clorofon Se había recuperado Bien del anestésico Pero una hora más tarde Sufrió un súbito síncope Y falleció Aquella misma noche Un par de minutos Antes de las ocho Horario centroeuropeo Lo que corresponde A las siete En el horario británico Ella había insistido En que no se le dijera A Jack nada De aquella pequeña operación Hasta que hubiese terminado Ya que el problema Apenas tenía relación Con su estado general De salud Y no deseaba causarle Una precaución inútil Y así acaba La historia A mi criado Le llegó la visión De una mujer Junto a la puerta De la sala de estar En la que se encontraba Jack Dudando sobre si entrar o no Justo en el momento En el que el alma de Daisy Se cernía entre los dos mundos A mí me llegó Y no creo que sea Demasiado fantasioso Suponer esto El frío penetrante Y estimulante de Davos A Philip Le llegaron los aromas Del cronoformo Y hasta Jack Supongo Le vio de llegar su esposa De modo Que se unió a ella La historia de Davos La historia de Davos